¡Vamos! Mira, mira. Uy, qué bonito. Mira, mira. Ay, qué hermoso. Se va. Mira, mira, mira. Está muy malo, dijo. Ahí va la almaceta, mira, mira. Mira. ¡Guau! ¡Ahh! ¡Ahh! ¿Eh? ¡Ah! A ver, el teléfono. W'Queira, mira, mira. ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te gusta? ¡Mira ya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, Mita! ¡Mira, Mita! Miraja Miraja ¡Mira, Mita! ¡Gracias nosotros! ¡Mira, ¡Mira, Mita! ¡Mira, mita! ¡Mira, Mita! ¡Vamos! ¡Qué bonito ese! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Papadrina! ¡Tres! ¡Aquí le habló! Las mismas maletas podamos... Allá, ese me reacomodo, mira. Mira, ya mami, mira allá. Mira allá, ¡qué bonito! ¡Ay, eso! ¡A ver! ¡Oh, mira! ¡Qué bonito! ¿Te gusta? Mira, mami. ¡Mira! Mira, mira. No, allá, mira, qué bonito aquello. No, aquí es como el Parque Morelo, allá, mira. También hay por el Parque Morelo, mira. Allá, aquella cosa por allá. Mira, ¡oh! ¡Oh, otra vez! ¿Estás sonando? ¡Sí! ¡Mira! ¡Ah, el de allá! ¡Wow! ¡El rojo! ¡Ahí ya no lo viste! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Mira! 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 ¿Te cargas Luna? Sí, papá. Bueno, pues estamos aquí en la Sánchez de esta guarda mirando como tiran los cuetes, así se celebra el Año Nuevo. Bueno, más que nada así se recibe el Año Nuevo aquí en Tucumán. Unos cuetes, unos ombalazos, pero pues ni modo, así es, o así somos todos, ¿no? Y pues, nada, ¿no? Feliz Año a todos. Unos sacan las maletas, las arrastran por la calle para que viajen todo el año, según. O que el año que viene puedan salir en el viaje. ¡No! 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 ¡Uy! ¡Aquí suave, sí! ¡Mira! ¡Mira qué bonito! ¡Mira, Lola! ¡Mira, Lola! ¡Mira, Lola! ¡Mira, Lola! ¡Mira, Lola! ¡Mira! 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 ¡Guau! ¡Mira! ¡Guau! ¡Mira! ¡Mira! Tira, mira, 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 mira. Esos son los del cañón también. Cuidado. Corre, corre, corre. No, caro. Ya, me lavaron los vete también, caro. No, por eso es que tiraron tan muy bien. Mira ya. Ya, mira. Es que la hay que ver allá. Pero quita ahí toda la pared. Tomás. Ya, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. 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 Mira.